Ya, 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 ya. Muy buenas tardes, estamos aquí en los pañales de Chester. Ivancillo nos quiere sorprender con un diálogo. A ver qué nos dicen hoy. Estamos aquí, en la fiesta de Chester. Yo soy de Chiva. Es de Chiva, pero no pasa nada. Y eh, yo conozco a la cámara. Tú venías a la uni a hacer... Eh, eh, a hacer jardinería. Te va a contar el tono en la cuerda, es una güey. ¡Viva Chester, viva Chester! ¡Viva el rey! Eh, viva Mugarra. ¡También! No, que este eres Chiva. Ya acabó mi hermano, mi hijo. ¡Viva Mugarra, eh! ¡Viva el rey! 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 ¡Viva el rey, viva el clavario! ¡ busy, 24 los colgados clavarios! ¡My lovely 24! ¡La 13, a putarlo! ¡La 13, a putarlo! ¡La 13, a putarlo! ¡La 13, a putarlo! ¡Nosotros somos los clavarios! ¡La 1 és-24! La rey no tenemos, trae un foض. ¡Qué verdad! Y el año que viene, ¡ah! ¡Comentar los comentarios! ¡Comentar los comentarios! ¡M망raja, cambiarla, cambiarla, cambiarla! ¿Qué tal! Hoy es sábado, Hoy estamos en fiestas Aquí en Cheste Fiesta, fiesta, fiesta Que no pare la fiesta Hay paellas, luego hay verbenas Lo mejor es ahora la paella Después la verbena Claro Pero como tiene hambre el estómago Pues mejor la paella Así que Vamos a ver cómo va el ambiente El ambiente paellero Iba a decir paellero Que ya no Las paellas ya han pasado Ahora Llegan las paellas Así que vamos para allá Vamos Música A ver, quiero saber una cosa Dígame ¿Cuándo es la boda? La boda pues se me está pasando el arroz Es que no hay manera Yo estoy dispuesto Pero ya me costó en la vida real Yo era la misión igual O más Y ahora se me está resistiendo Pero bueno Pero está el monedillo Pero ya está en el intento Bueno, yo llevo la mascarilla por si acaso Bueno, bueno Venga Venga Bravo Bravo Música 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 Esta es una paella marinera Música 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 Y con buena leña Música 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 Yo veo lo que digo yo, que aquí se ve de todos los tamaños, los formatos, de todos, y luego los sabores. Gracias por ver el video. 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 A mordir, a mordir. Es que fue hecho falta. Con básicos y cucharillas. Ahora que sí podemos bailar porque están las nubes un poco alteradas. Gracias por ver el video. Bueno, pues nada, disfrutadla. Estaba buena la paya. Espectacular. Gracias, señor Martín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a grabar lo que es el bajo. ¡Mamá, te quiero! ¡Te quiero mucho! ¡Mamá, te quiero mucho! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!